Una vez como Nueva York hay tanta necesidad de enfermeras que le están ofreciendo villas y castillas, literalmente, pero se lo merecen, aquí lo tienen. A través de todo el país, millones de enfermeras se han convertido en la primera línea de defensa contra el enemigo invisible. Catherine Ramos trabaja en la sala de emergencias de un hospital a las afueras de la ciudad de Nueva York. Ella quiere hacerle un llamado a todas las enfermeras que no estén trabajando activamente para que se unan a la causa. Este ejecutivo se encarga de contratar enfermeras para diferentes hospitales del país. Cuenta que la demanda es de 15 a 20 veces mayor de lo usual, sobre todo para trabajar en emergencia y cuidado intensivo en la ciudad de Nueva York. La semana pasada consiguió unas 100 enfermeras, pero Nueva York necesita más de 2 mil. El dinero que se les paga es excelente, el doble para ser exactos de lo que usualmente reciben. Algunas ganan más de 100 dólares la hora. Pero más importante que el pago es mantener a estas enfermeras bien protegidas. Y él procura hacerlas sentir seguras. A ellas les proveen transporte privado a su trabajo, conducido por choferes que tienen certificados de buena salud. También les llevan almuerzo bien sellado a la sala de emergencia. Y hasta le cuidan a los hijos mientras ellas trabajan. Son beneficios que merecen de sobra a estas guerreras, pues se va a necesitar un ejército saludable para derrotar a este coronavirus. Bueno y quédense con nosotros que otra hora de Al Rojo Vivo comienza ya con María Celeste, más cobertura sobre el coronavirus. Ahora casi una de cada tres nuevas víctimas está en Italia. Por eso los médicos y enfermos italianos están dando consejos para evitar... Gracias por ver el video.